¿Qué hubo pues mi gente? ¿Cómo están? Lo que estás viendo en pantalla es el delicioso pan de yuca, precisamente es nuestro protagonista para este video, así que ponte pilas porque este tipo de pan no es nada fácil de hacer de entrada, te digo, por ciertas características que en el transcurso de este video las vamos a ir analizando. Bien, verán, el pan de yuca se compone de dos ingredientes centrales, el queso y el almidón de yuca, luego se le va incorporando mantequilla, leche, huevos, ahora para hacer pan de yuca el queso propicio, el queso adecuado es el queso seco, ese queso que no emana ninguna cantidad de suero, puede ser el queso parmesano, queso rallado, queso deshidratado, queso en polvo, pero si tal vez eres de esos que dicen que quiere hacerlo con queso fresco, porque el queso fresquito es precisamente el que emana ese suerito, pues vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer para ver qué tal sale, no es queso seco, pero vamos a ver el producto final. Para hacer el pan de yuca voy a utilizar un solo bloque que equivale a 450 gramos de queso, en muchos videos, en muchas recetas te dicen que el queso seco se lo puede rallar, sí, obviamente, pero si se trata de un queso así bien húmedo como el que estoy utilizando yo en el video, si no quieres estarle sacando todo el queso hecho puré de las endijas del rallador, tranquilamente puedes hacerlo con tus propias manos, como estás viendo en el video, es un queso suavito, blandito, húmedo, totalmente, no necesita mucha fuerza, simplemente con tus dedos lo puedes ir aplastando, lo puedes ir migando. Bien, ahora, ya una vez que está bien aplastadito el queso, bien hecho puré con tus manos, vamos a ir agregando 3 huevos poco a poco, yo pienso que 3 huevos es suficiente para 450 gramos de queso, pero ojo, lo vamos a ir agregando uno por uno, primero uno, lo deshacemos, lo incorporamos al queso, luego el siguiente y luego el siguiente, como puedes ver en pantalla. Conforme los huevos se vayan incorporando al queso y tú estés batiendo, majando con tus manos, vas a poder notar como la mezcla va a ir adquiriendo una consistencia cremosa y va a oler delicioso, créeme. Ahora bien, cuando ya hemos terminado de mezclar el queso con los huevos, el siguiente paso es agregarle la mantequilla, esto va a hacer que se torne aún más cremosa la masa. En la gramera he pesado 84 gramos de mantequilla, ojo, tiene que ser una mantequilla deliciosa que huela rico, para que nuestros panes de yuca salgan mucho más deliciosos. Ahora le voy a agregar una pizquita de sal, es que verás, si la mantequilla es salada y el queso también es salado, no hace falta que le agregue sal. Como último paso agregamos el polvo royal, le vamos a agregar 20 gramos para esta preparación. Les adelanto que salieron 27 unidades de pancitos de yuca. Ahora, una vez puesto el polvo royal ya vamos a agregar el almidón de yuca, que esto básicamente es la harina de este pan, pero a diferencia de la harina, esto seca por completo, absorbe la humedad de la masa. Por ello tiene que haber un balance, no puede quedar ni muy reseco, que parezca arcilla o plastilina, y tampoco puede quedar muy guango, muy blando. Por eso digo que este pan es complicado si lo vas a hacer por primera vez. Ahora, en caso de que sí hayas utilizado queso seco, le puedes agregar un poco de leche, un cuarto está bien, aunque yo utilice queso húmedo, queso con suero, sí le voy a agregar, pero un poquito de leche, la mitad de la mitad de una taza. Ahora bien, para esta preparación y para que salga la cantidad de 27 unidades de pancitos de yuca, le vamos a agregar 700 gramos de almidón de yuca. Una de estas fundas que venden en los supermercados es de 500 gramos. Ahora, volviendo al punto anterior de por qué dije al principio de que este pan es bastante difícil, si lo estás haciendo por primera vez. Mira, si le pones demasiado almidón de yuca, el pan te va a quedar como piedra y por más queso que le pongas, te va a quedar duro como mazapán. Ahora, si le pones muy poco almidón y ves que está blandito y tú dices, no, así va a quedar muy suavito, antes mejor que salga suavito el horno o el microondas donde los vayas a hornar. Por la falta de almidón mismo te los va a chamuscar y te los va a dejar chatos como si fueran arepas o tortillas de papa o de yuca. Por eso es importante encontrarle el balance, que no quede ni muy blandito ni tampoco muy duro, porque lo que queremos es disfrutar de un pan de yuca que contenga harto queso, pero a la vez que se mantenga firme hasta el final de la cocción. Vamos a amasarlo muy bien, como pueden ver en pantalla, incorporar todo como he hecho en muchos videos de pan ya que tengo, pero como digo, este pan de yuca pensé que iba a ser fácil, pero la verdad resultó ser todo un reto. Y este es el punto vigente que debe tener la masa, puedes ver como al meter el dedo se van formando grietas, así es como debe quedar la masa, porque menos de esto, más atrás de este punto vas a tener problemas al momento de que se esté horneando. No hice muchos cortes en este punto precisamente para que puedan observar como debe quedar nuestra masa, mira ve, está agrietado, si está muy blandito y ves que no se forman esas grietas, hay que reforzar esa masa. Ahora sí mi gente, llegó el momento de hacer ya las porciones en nuestros moldes, vamos a lubricarlos bien con manteca o con mantequilla, como ustedes más les guste, como ustedes prefieran, para ya ir colocando las bolitas y que no se nos vayan a pegar nuestros panes. Esto como no es una masa elástica, como no es una masa de pan con levadura seca, para formar las bolitas lo que vamos a tener que hacer es compactar, como estás viendo en pantalla como yo lo estoy haciendo, no vamos a hacer un movimiento para que la bolita salga lisita, salga perfecta, lo que tenemos que hacer es simplemente ir cogiendo las porciones y compactarlas, yo como puedes ver estoy pesándolas en una gramera para que todas tengan el mismo peso, tengan más o menos el mismo tamaño y no me salgan unos panes más grandotes y unos panes más chiquitos, con 50 gramos cada bolita me han salido un total de 27 panes, como puedes observar. Eso sí, mucho cuidado al momento de que estés compactando las bolitas de pan, ya que si no quedan bien unidas las partes o la masa, al momento de que ya se esté calentando, estén dentro del horno se van a separar porque eso es lo que hace el polvoroyal, va a comenzar a expandirse el queso, la masa, así que asegúrate de compactarlas bien, que quede bien hecha cada bolita de pan, para que después no quede todo desbaratado y no tengas problemas, recuerda tiene que quedar bien compactada, bien hecha cada bolita. Ahora sí mi gente, para el horno esos moldes a 180 grados por una hora dependiendo, pues mi horno es un horno pequeño, no calienta mucho, así que lo estuve por una hora, pero si tienes un horno grandecito, que acumula bastante calor, puede ser incluso hasta media hora, todo depende de cómo los estés vigilando, que no se te vayan a tostar mucho. Los míos quedaron blanquitos, no se requemaron y por dentro están blanditos, mira esa toma, aprecienlos. Incluso por debajo están un poquito tostaditos, no salieron ni siquiera negros, están en su punto, pero como digo todo depende del horno que tengas. Ahora sí vamos a abrir unos cuantos para que puedas apreciar cómo se estira el queso, mira nada más, por dentro están blanditos, súper súper deliciosos. Vamos a abrir dos más para que puedas apreciar, mira si ves cómo se estira todo el queso por dentro, han salido deliciosos, el queso, la mantequilla, los huevos y un poquito de leche, se juntaron para darle paso a estos panes de yuca. Pero mi gente, lastimosamente estamos llegando ya a los últimos segundos de este video, no me queda nada más que decirte gracias por haber llegado hasta aquí, ya sabes, dale like y comparte este video a tu grupo de amigos, a tu grupo de familia de WhatsApp, que conmigo nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.